¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy! Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar ¡Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar! Esta realidad tirana que se ría cargajadas porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración ¡Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, hijos de la traza y la prostitución! Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración ¡Y todo a pulmón! ¡Y todo a pulmón! ¡Bravo! ¡Bravo!